Muy buenos días, amigas, amigos. Gracias por acompañarme. Soy Humberto González y estoy transmitiendo hoy a través de el canal de Repúblicos TV, Parte de Guerra y mi propio canal de Periscope. Les invito para que por favor se suscriban a nuestro canal de Repúblicos TV, donde ustedes podrán recibir actualizaciones, notificaciones cada vez que nosotros ponemos algún tipo de contenido nuevo. Hoy vamos a analizar el contexto del evento del fraude que ha perpetrado la falsa oposición, siguiendo el ejemplo del régimen chavista. El fraude, la estafa que hemos calificado, que ellos han llamado la consulta. La consulta fue simplemente un evento donde se trató de dar la impresión de que la falsa oposición podía movilizar a una cantidad de venezolanos para apoyar una agenda que a la final no eran ni siquiera las preguntas que estaban allí. Las preguntas en sí mismas eran una burla para los venezolanos porque lamentablemente se hace pues una reiteración, como si no hubiese pasado nada en los últimos tres años, de las preguntas que fueron hechas en otra estafa perpetrada por esta falsa oposición en el 2017, con otra consulta similar, esta vez preguntando obviedades tales como si la gente está de acuerdo o no con sacar al chavismo del poder. Por supuesto, se dejaba implícita la idea de que aunque no se decía en forma clara que una de las preguntas indicaba que si la gente estaba de acuerdo en que la falsa oposición pudiese continuar al frente del amponato interino. Y en fin, en realidad estas preguntas lo que ocultan es la agenda real que tiene Leopoldo López y Juan Guaidó, que no es otra cosa sino utilizar esto para endosar un apoyo a la posición que ellos quieren defender, que es ir a negociar con el chavismo para hacer un gobierno, ellos lo llaman de unidad nacional, sabemos que va a ser un gobierno de destrucción nacional porque es un gobierno con la gente que ha destruido a Venezuela, que no son otros que los propios chavistas y la gente de la falsa oposición. Entonces, estos resultados simplemente se quieren hacer ver como si la gente, los venezolanos, salieron masivamente a apoyar la agenda de Leopoldo López, de buscar unas condiciones electorales mínimas, de ir a unas supuestas elecciones y de finalmente repartirse el poder con el chavismo en forma, digamos, perdón, desvergonzada como él mismo lo ha admitido. Él ha ido a diferentes foros públicos y ha defendido esta tesis porque él cree que esta sería, perdón, una tesis, digamos, salvadora del país cuando en realidad lo que están haciendo no es otra cosa sino justificarse ellos. En este desarrollo, en este proceso, por supuesto, hay bonos, hay agregados, hay recompensas adicionales y en esto se ha convertido pues el abonato interino. Ya sabemos que ellos están manejando una gran cantidad de dinero que es los recursos que el chavismo no puede manejar desde Venezuela porque tienen las cuentas bloqueadas, congeladas y estos son los recursos que está utilizando la falsa oposición. El evento que ellos anunciaron ayer realmente es lastimoso para ellos como organizadores pero podemos decir que una vez que se examina, una vez que se ve la evidencia, se constata que muy poca gente fue a votar y de eso es algo que tenemos que comentar sobre las cifras que ellos mismos dan yo creo que hemos logrado un nivel donde la gente tiene más madurez y más conciencia del engaño que significa la falsa oposición. Yo no voy a decir que nadie votó porque no decía que alguna gente fue a votar lo que ocurrió ayer es simplemente la versión de la falsa oposición de lo que es un fraude electoral lo que ellos han hecho es simplemente copiar el modelo chavista de fraude para no quedarse atrás pues ellos han articulado su propio fraude al igual que el chavismo, la falsa oposición de Juan Guaidó y de Leopoldo López han articulado una manera de decir que la gente fue a votar no hay manera, no hay forma de verificar cuántos fueron a votar, a dónde fueron a votar las imágenes que han salido fueron imágenes de foco cerrado, de close-ups que llaman los entendidos en la materia, que reflejaban muy poca gente votando entonces inclusive uno de los voceros, la doctora Marmo de León decía que bueno, que los resultados no se podían tomar en serio que no se podían verificar porque esto era una consulta, no era una elección entonces ellos de esta manera lo que intentan es engañar a la gente en su propia cara porque no pueden desconocer que realmente al igual que en el fraude electoral que organizó el chavismo, más del 80% de los venezolanos no participaron si nosotros damos por cierta que son absolutamente falsas pero vamos a suponer simplemente para este análisis supongamos que las cifras que da la falsa oposición fuesen ciertas supongamos que hubo una movilización de más o menos 6 millones de personas que ellos dicen que 3 millones se movilizaron en Venezuela y otros 3 millones en forma digital, fraudulenta, etc. y otra gente en el exterior bueno, ellos están reconociendo según sus propias cifras que prácticamente el 80% porque 20 millones aproximadamente 20.700.000 venezolanos inscritos para votar de los cuales según dicen ellos votaron 6 millones no es cierto no es cierto y lo podemos ver en las imágenes pero además tenemos que ver la realidad que está viviendo Venezuela es lo mismo que pasó con el chavismo hace una semana ¿a quién le van a mentir de que la gente salió a votar? estamos hablando, para quienes no saben lo que está pasando en Venezuela Venezuela es un país donde no hay energía eléctrica donde no hay agua, donde no hay transporte, donde no hay gas donde no hay manera materialmente de movilizarse a ninguna parte pero milagrosamente el chavismo dice que se movilizaron 5 millones de personas la falsa oposición dice que se movilizaron 6 millones de personas absolutamente falso yo creo que por las limitaciones materiales en primer lugar y en segundo lugar por la convicción de millones de venezolanos de el fraude que se está perpetrando de el colaboracionismo de la falsa oposición la gente decidió de manera consciente y militante no ir a votar no prestarse para el fraude electoral del chavismo la semana pasada y para la estafa electoral de la falsa oposición que ellos trataron pues de presentar como un éxito y la realidad es que nosotros podemos estimar de que la gente que se vio en las colas en Venezuela debe existir más o menos un millón de personas donde yo calculo que más o menos la mitad unos 500 mil son LUM que depende directamente del chavismo esa es la gente que ellos pueden movilizar es la gente que recibe dinero, dádivas a través de las cajas CLAP a través de las misiones es la gente que ellos pueden articular para digamos poder movilizarla y darle impresión y armar una fotografía de que la gente está votando con la falsa oposición ocurre algo muy similar yo creo que estamos hablando de más o menos unas 500 mil personas de activistas pagados es la clientela, es el lumpen electoral tanto del régimen chavista como de la falsa oposición recordemos que esta falsa oposición tiene además digamos el acceso a estos recursos a cantidades de dinero ellos embaucaron a la gente en las elecciones de gobernadores tienen muchas maneras de financiar y las únicas personas que están celebrando en las redes sociales la consulta de la falsa oposición como si fuese una victoria son las personas en primer lugar que están tarifadas los palangristas los que dependen de la nómina de Guaidó y de Leopoldo López que son los que salen como a decir que son la voz de Venezuela pero en realidad son la voz de su propio interés ellos están defendiendo su arepa están defendiendo su bozal están defendiendo simplemente su derecho a seguir enquistados parasitando de los bienes de la nación venezolana este universo de venezolanos más o menos de un millón de venezolanos son los parásitos son el lumpen tanto del chavismo como de la falsa oposición que deben ser los primeros que hay que liquidar en un cambio de régimen político porque son los que se encargan de hacerle la propaganda al régimen político ¿en qué coincide tanto el evento del régimen chavista la semana pasada y el evento que anunció este grupo de la falsa oposición el día de ayer? ambos coinciden en la defensa absoluta y restricta e incondicional de la de la constitución chavista del año 99 esto quiere decir que ellos representan exactamente los mismos intereses todo lo contrario a los intereses de la nación venezolana por eso la gente no podía salir a refrendar simplemente por el hecho de que la falsa oposición llame a una consulta que ha sido digamos ejecutada de manera completamente fraudulenta lo que se vio ayer en las fotos las fotos que sacaron fue prácticamente un evento interno de voluntad popular y de primera justicia donde salía la gente inclusive con sus camisas con sus franelas la gente tarifada es la gente que salió a prestarse para estas fotografías estas imágenes pero la inmensa mayoría de los venezolanos no podía hacerse parte de lo que ha sido una farsa ahora ¿qué es lo importante? lo importante es hacia dónde vamos qué es lo que intenta hacer la falsa oposición con estos resultados estos resultados se van a tratar de imponer los diferentes mecanismos a través de los portales redes sociales de gente que depende económicamente que son parte de la nómina de la falsa oposición como si fuese un resultado que es definitivo que es vinculante no la realidad lo realmente existente en Venezuela es que hay un régimen que es el de Nicolás Maduro que es un régimen que representa el chavismo y que es el régimen que hay que derrocar ese es un régimen que no va a salir por vía de negociaciones ni va a salir con condiciones electorales mínimas ni va a salir como alguna gente ha sugerido que a partir de la consulta entonces ahora hay que hacer otra consulta y no se sorprendan con esto ya porque la la tesis el problema de esta estafa continuada es que ellos siguen encontrando formas para seguir estirando la ruga y seguir tratando de engañar a la gente ya están hablando de que el próximo año habrá otra consulta ¿de qué se trata esa nueva consulta que va a ser la falsa oposición? bueno ahora ellos van a inventar otro un referéndum supuestamente para dar una opinión y decirle no a Maduro en eso se nos va el tiempo y mientras estamos digamos siendo víctimas de la estafa de la falsa oposición ocurren desgracias como la de estos la desgracia y la tragedia que ocurrió hace unos días donde unos balceros venezolanos tratando de salir hacia la isla de Trinidad donde inclusive había niños bueno fueron víctimas de esta desgracia fallecieron naufragaron fallecieron y es un evento que esto no conmueve por supuesto la fibra ni de chavistas ni de falsos opositores porque ellos están prácticamente en su lucha para seguir enquistados parasitando de los recursos que derivan de la nación venezolana entonces mientras Venezuela trata de luchar por su supervivencia estos dos grupos que representan un único régimen político lo que quieren es seguir enquistados lo importante es entender que la falsa oposición tiene una agenda que no es otra sino el sostenimiento del régimen político chavista así lo ha dicho Leopoldo López y para este propósito es que van a usar los resultados vamos a decir fraudulentos los resultados maquillados inflados como les ha dado la gana de esta consulta que se van a presentar pues como un cheque en blanco para ellos decir que pueden seguir al frente del lamponato interino lo real es que el lamponato interino debe tener sus días contados porque no podemos pensar de que los países y en especial Estados Unidos va a seguir va a continuar digamos apoyando todo lo que ha sido un inmenso lobby de corrupción y lo otro es que los venezolanos tenemos que prepararnos para poder producir esa necesaria insurrección civil que debe desembocar necesariamente en la salida por vías de facto por vías de fuerza del régimen chavista no hay otra manera digamos de plantearnos la salida del régimen chavista que no sea por las vías de fuerza y lo que yo quiero recuperar como el balance de esta jornada de los últimos días es la actitud patriótica determinante valiente decisiva de la inmensa mayoría de los venezolanos que hoy por hoy tienen la convicción de pararse frente al fraude del chavismo frente a la estafa de la falsa oposición para poder comenzar a construir una referencia distinta y que esto signifique el comienzo y la construcción de una nueva república de Venezuela una república que esté libre del estado de partidos pero fundamentalmente libre del parasitismo de los parásitos del chavismo y de la falsa oposición muchísimas gracias a todos ustedes por su atención espero verlos en una próxima oportunidad y les pido una vez más que nos acompañen en los diferentes canales sobre todo en el canal de repúblicos tv al cual les pido se suscriban para que reciban las notificaciones cada vez que presentamos contenidos nuevos muchísimas gracias a todos ustedes nos vemos en una próxima oportunidad que nos vemos